Tras la visita inesperada del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al Estado de Oaxaca para inaugurar un ducto de Pemex en el municipio de Salina Cruz, en conferencia de prensa, el aspirante para la Diputación Federal por el Distrito 4 del Partido Revolucionario Institucional, Omar Acevedo Ramírez, señaló que parte de las responsabilidades del Presidente Peña Nieto era visitar la entidad oaxaqueña. Yo creo que es buena, es buena porque no puede ser posible que un Presidente de la República, del partido que sea, pues no visite las entidades federativas, esa es su responsabilidad y para eso votamos por él también en Oaxaca y yo creo que él tiene la obligación de venir a Oaxaca a venir a dejar recursos y a dar resultados. Omar Acevedo argumentó que en estos próximos comicios electorales los candidatos deben de priorizar el examen de confianza, esto para descartar que los funcionarios estén involucrados con el crimen organizado. Por último, el aspirante a la Diputación Federal puntualizó que la ciudadanía en general está lastimada por las promesas que algunas instituciones políticas no lograron cumplir, motivo por el que reiteró, la gente votará por las y los candidatos y no por los partidos políticos. Hoy la gente no va a votar por el partido, va a votar por la persona y va a ganar la persona y no va a ganar el partido. Yo creo que hoy la gente ya está cansada, ya está lastimada, ya está harta de siempre los mismos y de siempre los grupos y las cúpulas que siempre quieren tener el poder de las regiones. Yo creo que hoy la gente ya se cansó y creo que la gente va a votar por quien realmente esté trabajando, esté dando resultados, esté caminando del lado de ellos y creo que eso va a ser la gran ventaja de que quienes han trabajado no en nada más temporadas de campaña, sino en toda la vida desde que se metieron a la política. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.